Niterói ha implantado el sistema de medicina de familia, donde los pacientes son atendidos en su propio hogar. La medicina preventiva es la prioridad absoluta. Tenemos un intercambio de 16 años con la medicina de familia. Esto nos ha permitido que avancemos mucho en el sistema de salud de Niterói. Fue una experiencia creativa y creadora. El modelo de medicina comercial está extinto en esta ciudad de 500.000 habitantes y con 100% de su territorio abastecido por agua potable. Un nuevo modelo asistencial, una revisión del modelo hospitalocéntrico del concepto de enfermedad para el concepto de salud. Esto es lo que la experiencia cubana nos dio. En los barrios principalmente, la satisfacción es clara. En nuestro hogar tenemos nuestro confort, la camita nuestra. El médico viene a nos visitar. La misma paciente aclara por qué. Siempre nos dan las medicinas, estas cosas. Carino también. La doctora es muy buena. Es una belleza. Mi doctora es óptima. La responsable informa de dónde saca tanto entusiasmo. Con el sistema implantado, Niterói se ha mostrado como un modelo de desarrollo de un sistema de salud eficiente, de bajo costo y con resultados visibles. Daniel Zanini, Telesur, Niterói.